Música Mira para el teléfono, mira Tienes que dejar las manos de traigo Mira para el teléfono, mira para el teléfono Ya ahora mismo nos estamos acercando a la costa médica donde nos van y ya tengo pánico Pánico, 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 no sé que pueda pasar La vacuna que vamos a tener es la sala, son tres Y esta es la primera, tenemos que esperar 15 días para ponerme una segunda y después 15 días más Tengo muchísimo miedo, no quiero ser la primera Pero bueno ya, mira me están diciendo cobarde Pero bueno voy a tratar de relajarme Pero aún así tengo mucho, mucho, mucho miedo Bueno ya acabo de hacer Tengo la presión en 110 con Sergenta Tuvieron que hacerme a la antigua No de manera digital El digital no me dio la presión Así que es un trajeazo Ven, ven lo que yo les digo Que Colondrina y yo nos parecen Vamos a ver quién me acompaña, quién me graba Me dijeron que no podía grabar, que no podía mostrar el lugar Pero bueno, no estoy grabando a mí misma Así que me imagino que pueda firmar el momento de la vacuna Si no me pueden poner la vacuna Firmar un virus para mi casa, ¿entiendes? Porque no tiene sentido y yo quiero firmar ese momento ¿En qué bracito? ¿En el izquierdo o en el derecho? ¿En qué bracito? ¿En el izquierdo o en el derecho? ¿En ese mismo año? ¿En ese mismo año? Atiéndeme Relájate y dame la manito Mira Mira, atiéndeme Atiéndeme Esto no lo puedo tener montado de pan Relájate 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 Respira profundo Mira hacia allá Mira para acá Ven Mira 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 Y pon el brazo ahí 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 ¿A dónde miro? Mira para allá Mira para allá Mira para el teléfono Mira para el teléfono Es que deja la manito tranquila Mira para el teléfono Mira para el teléfono Mira para el teléfono Mira para el teléfono ¿Ya? 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 No duelen Yo creo que has sido la que más he gritado Dígame la verdad Estoy segura A mí me acaban de poner la vacuna No me dolió Yo creo que fue más lo que grite Que lo que realmente dolió Ni siquiera me adió Ahora tenemos que esperar Una hora aproximadamente aquí En observación Fue la vacuna atada Espero que no me quedarme dormida Ni nada Pero no dolió Estoy, 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 estoy bien Estoy bien Ya Espérate, espérate Creo que vencí el miedo Quiero un aplauso deportivo Para mí Hacer todo este proceso Porque supuestamente en el mes de agosto Si La Habana abre Lo que nos va a pasar es lo siguiente Que nos vamos a ir Para Ay señores ¿Se los digo o no se los digo? Bueno ya Se los voy a decir Nos vamos para Sol Palmera Un hotel Un hotel que está, un meliá Que está en Varadero Entonces no sé si Los miedos que yo pueda sentir Son mis miedos A lo mejor este me dice No, pero es que tú te buscas problema Tú salís a la calle y te buscas problema Y no te da miedo Bueno Eso no me da miedo Me da miedo Una agujita Que penetre en mi piel Eso Pánico 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 De hecho yo no le tengo miedo al dentista O sea Yo voy al dentista con tremenda calma Y no pasa nada Pero sin embargo Cuando tengo que Cuando me tienen que inyectar Ahí sí Señores Yo creo que la única vacuna Que yo recibí Fue cuando era niña Y porque estaba chiquitita Pero Ni siquiera inyectarme Cuando era niña también me daban unos dolores de cabeza muy fuertes Y Y creo que una vez nada más me inyecté No sé Tengo pánico Se volvió loco Barbarito Hay que ingresarlo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!